¡Hola de nuevo! Yo soy Kyoko y ya estás buscando libros el día de hoy. El día de hoy soy una muy peinada Kyoko porque la verdad es que está haciendo mucho calor y ya llegué a la conclusión de que creo que me tengo que peinar para hacer los videos porque así no me siento tan acalorada. Pero el día de hoy les voy a hablar de un libro que hace... ...el ruido. Ya decía yo, ya, ya esperaba. Demasiado. Creo que no me van a dejar hablar, así que ahorita continuo. Y bueno, como ya leyeron aquí a Vaquito y como ya se dieron cuenta que hace ratito no me dejaban hablar que el día de hoy les voy a hablar del libro Una sonata de verano de Belén Martínez. Estoy como que conflictuada por hablarles de la historia porque a pesar de que ya tiene ratito que ya la leí como que me sigue causando ahí algo ahí adentro porque me dejó como que con mucho sentimiento este libro. Ya hacía un tiempo o hace un rato que no les hablaba de un libro que tuviera la temática LGBT y llegó el día, llegó por fin. Y bueno, este libro principalmente nos da la vida de Casio, un chico que tiene aproximadamente 16, 17 años y está obsesionado con un libro que se llama Preludio de Invierno, el cual fue escrito por Oscar Albatierra. Casio principalmente tiene el sueño que todos los lectores tienen de querer conocer el lugar donde fue inspirado tu libro, el ir, vivir y realmente sentir todo esto y a lo mejor en un extraño suceso conocer al mismísimo autor del libro si es que sigue viviendo en Agua Blanca. Es por ello que su familia decide pasar un verano en Agua Blanca para que Casio viva la experiencia de estar en el lugar en el cual fue inspirado el libro que lo sacó de muchos obstáculos o un libro que realmente lo hizo sentir vivo. Sin embargo, Casio tiene unos amigos los cuales son inseparables, se conocen desde el kinder, siempre han vivido juntos diferentes aventuras y nunca han pasado ningún verano solos. Entonces esta sería la primera vez que Casio viviría un verano solo y sin sus amigos. Esta vez es totalmente diferente porque Casio está peleado con unos de sus amigos por un suceso. Al principio de la historia Casio no nos deja ver qué fue lo que pasó con este amigo y el por qué se distanciaron estos cuatro amigos. Pero creo que conforme va pasando la historia te vas dando cuenta de qué fue lo que pudo pasar. Así que poco a poco nos iremos dando cuenta acerca de lo que fue la situación. Pero hay algo, hay algo a través de esta historia que la vuelve más interesante. Hubo un chico que lo ayudó a todo esto que se llama Víctor y él nunca, nunca, nunca pensó que a Víctor se lo iba a encontrar en Agua Blanca. Entonces se empieza a preguntar por qué Víctor, el chico popular, está ahí. El libro en sí se centra en toda la situación de que va a conocer a Agua Blanca, de por qué Víctor está ahí. Pero hay sucesos en los cuales son un tanto paranormales que se van a vivir en la historia. Principalmente porque va a conocer a una señora, a una anciana que vive en una casa que le va a empezar a pedir ayuda a Casio. Y va a notar que esta señora al parecer, él es el único que la puede ver, pero él sabe que existe porque la ve, porque está ahí. Nadie de su familia la ha visto, pero se empieza a preguntar muchísimas cosas de ella, quién es, si conoce a la familia Salvatierra, si conoce a los personajes del libro de Preludio de Invierno. Hay muchísimas situaciones de las cuales abarca el libro, pero no quiero contarles tanto porque todo les puedo ocasionar un spoiler y eso no, no, nunca es lo que quiero. Pero el libro en sí, toda la narración que se centra acerca de Preludio de Invierno y lo que es una sonata de verano, es que son historias muy dramáticas en cuanto a la familia respecto al amor, respecto a lo que aceptan las familias que sea amor. Porque hay muchas veces, no importa si es una relación entre un hombre y una mujer, hay familias que se oponen por miles de circunstancias más. Ahora imagínense si hay veces que se oponen así, como una familia tradicionalista, moralista, se opondría a una situación en la cual es un hombre con un hombre. Hay situaciones muy fuertes en el libro por parte de una familia, no les voy a decir cuál, pero son situaciones en las cuales involucran golpes, terapias, terapias para que vuelvan a ser normales sus hijos, terapias en las que si no funcionan hay golpes porque eso está mal visto y creo que es una situación muy difícil que nos permite ver el libro y es ahí donde ustedes tienen que averiguar cuál es la familia que no apoya o qué va a pasar en esto. Porque sé que en muchas situaciones hay papás de, ay, te voy a alejar de la persona porque piensan que es algo que se contagia y no es así. Y en este libro principalmente vemos la situación de la familia moralista que está ahí de, no, ay, qué van a decir mis amigos, qué va a decir esto, qué va a pasar el otro. Entonces fue una historia que me gustó por eso, pero lo triste de esto es que me permitió ver una realidad que te sigue doliendo porque yo tengo muchos amigos que son gays y la situación que yo sé que a muchos de ellos los apoya su familia y a otros, los apoya pero no los apoya y ver la situación de que hay familias que pueden llegar a los golpes porque tu hijo vuelve a ser normal es mucho más difícil y eso fue algo que a mí me impactó muchísimo porque casi no se tratan estas situaciones en los libros de que sea la familia porque generalmente es la gente de fuera y nunca he entendido por qué, aparte son tu familia, te deberían de apoyar y es difícil para la sociedad, ahora imagínense si tu familia no te apoya, la sociedad está como que muy dividida en cuanto a esto. Así que les recomiendo leer una sonata de verano, creo que ya me alargué muchísimo porque quería hablar muchísimo del libro pero se los recomiendo leer a todas las personas que les guste la temática LGBT, una historia muy diferente porque trae otra historia inmersa en él. Hay mucho drama, mucho drama familiar, pero espero que se animen a leer este libro, eso ha sido todo por la reseña del día de hoy. Adiós, hasta la próxima. Chau.